¡Azumon! Se nos acabaron las tortillitas. Sé bueno y tráenos más, ¿quieres? ¡Te van al poder del amo mutante! Oh, solo son ustedes tres. ¿Acaso no tienen nada mejor que hacer? ¡Fuera! Váyanse a robar un banco o algo. ¿Te atreves a ignorar al amo mutante? Por supuesto. ¿Jefe? Apreciaría una ayudita, Elastichica. Estoy retirada. Después de lo que pasó en París, terminé. ¡La Patrulla de la Muerte está en peligro! ¡Te necesitamos! Como sea. Rita, eres una heroína, no una bebé gorda y caprichosa. Esta gente está en peligro. ¡Contrólate! No tiene sentido luchar contra el destino. Bienvenida, Rita. Puede que sea mi destino, jefe. Pero eso no quiere decir que me guste. Pero no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. No tienele, no tiene sentido. Gracias.